En año de Hidalgo y con acuerdo Fast Track, aprueban cambio de uso de suelo en Sierra Fría. De manera inopinada y con un simple acuerdo, el gobierno del estado cambió de un plumazo el uso de suelo de 13,735 hectáreas pertenecientes al área natural protegida Sierra Fría para permitir con ello que en parte de los terrenos forestales protegidos se establezca el proyecto privado denominado Desarrollo Ecoturístico Sierra Fría promovido por el empresario local Sergio Ernesto López Valdivia. Según el documento firmado por Julio César Medina Delgado, secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua y publicado el pasado 6 de junio en el periódico oficial del estado se determinó cambiar el uso de suelo a 12.88% del área natural protegida que comprende zonas conocidas como Barranca del Tigre, Cerro Blanco, El Roble y Sierra de Guajolotes. A partir de la publicación de este documento se permitirá, entre otras acciones, la construcción de obra privada y edificación de instalaciones para desarrollo turístico, la pavimentación de caminos de paso con asfalto concreto o cualquier método permanente, el uso de vehículos, pick-up y todo terreno, entre otras actividades. Días después de publicado el documento, en un diario de circulación local, apareció un aviso oficial para el cambio de uso de suelo en tierras forestales, donde se construirá el desarrollo turístico señalado anteriormente, que constará de 79 cabañas, áreas de asador, áreas de convivencia, muelle, entre otras habilidades. Por supuesto que surgen muchas dudas. ¿A qué autoridad solicitaron permiso para este cambio? ¿Cuándo y bajo qué condiciones se extendió? ¿Qué hacen los organismos defensores del medio ambiente que les pasó de noche todo este procedimiento, que además es público? ¿Por qué la prisa y a poco más de dos meses de concluir la actual administración estatal realizar el cambio de uso de suelo con un simple acuerdo? No cabe duda, en Aguascalientes, el año de Hidalgo está a todo vapor.